Esto luego que las autoridades judiciales de Brooklyn entregaron este lunes una carta sellada con 41 pruebas y supuestas declaraciones de Guzmán a su defensa. Balareso criticó a las autoridades este jueves y afirmó que habían recibido una gran cantidad de información crucial en el caso, la tardía revelación del material, hecha de una manera vaga y no específica. Es muy preocupante e indicativa de su deseo de jugar con el sistema en beneficio del gobierno y así evitar que Guzmán tenga un juicio justo, escribió el abogado respecto a las evidencias compartidas por la Fiscalía unos meses antes del juicio de Guzmán, en septiembre. Balareso afirmó que luego de conocer esa evidencia el jurado tendría dos opciones, o disminuyen o anulan el supuesto papel de Guzmán en la expansión de las conspiraciones de los carteles, o bien terminan por exculpar abiertamente a Guzmán. Según el abogado, los fiscales dijeron que estaban haciendo las revelaciones con mucha precaución, para cumplir con los requisitos legales de entregar pruebas que sean favorables a la defensa. Guzmán había perdido reiteradamente exactamente la misma evidencia exacta poco después de su extradición desde México en enero de 2017. La tardanza fue inexcusable, teniendo en cuenta que los federales habían estado sentados sobre parte de la información desde 1993, agregó Balareso, quien exigió a los fiscales ser más específicos sobre las circunstancias y las fuentes de la evidencia recién revelada. Que el gobierno está divulgando estas evidencias tan cerca del juicio demuestra que está interesado en obtener una condena a toda costa. No pasarán por encima de los derechos de Guzmán. Dijo el abogado en el texto. Todo lo que el señor Guzmán pide es un juicio justo y la capacidad de defenderse como cualquier otro acusado, agregó. A pesar de los materiales, la Fiscalía continúa con el proceso e insiste en la responsabilidad del Chapo en la dirigencia del cartel de Sinaloa durante décadas, canalizando toneladas de narcóticos hacia otros estados. Un vocero de la oficina del fiscal de Brooklyn en los Estados Unidos se negó a hacer comentarios.